Yo mi en serio Pipito me parece que estas repasado en Faso Hoy me gano y tu vida hoy es un fracaso Mi cagarme festeando en Febu Y él me gusta gente y se los paso Entonces puede ser que después se viene la conga Entonces puede ser mi rat te gana la conga Pero la mica se come el porongo Le gustan los porongos del congo Entonces después habla Con la cola bien rota O sea que a la boca se la hincharon Mi verga en tu culo acá siempre improvisaron Entonces tengo el estilo mozo entretenimiento Mi verga improvisa en el culo de tu novia Porque es siempre en el momento Ve nadie la captó La voz siempre te cabió Yo tengo el signo me distingo en este hip hop Ya, 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 ya Entonces este bizarro me parece que va muy mal Yo tengo el estilo enseguida te digo Este come choto es un canibal Que querer que te diga Mi hermano habla de la amiga Gálmez O me gusta mi Facebook por mi Y de la madre esta orgía interracial Por enseguida estos tres cuartos te parto enseguida Te digo, hey me la cogí a tu amiga A tu madre a tu tía también Me parece también a tu abuela Yo tengo el estilo te diga, hey Con la madre esta cualquiera se desvela Porque te aguanta más de diez polvos Por eso te digo enseguida mi hermano Que a este lo envuelva enseguida Todo como en un polvo La se de cualquiera entonces me parece que ahora me desvelo Y a tu mamá le gusta también el chupetín y el caramelo Que queres que te diga mi hermano Si me la cogí cuando le dije un fumelo Así te lo digo mi hermano enseguida te digo que siempre están... Es un ladero, gau, eh 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 Si no nos llevamos pa' chingos Yo, 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 va Va, 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 yo, 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 yo Ok, entonces hermano entro y como siempre yo te embargo En realidad te digo cada vez te digo yo lo embargo Repito las palabras solamente te taladras Que estamos jugando el ajedrez y vos hermano te quedaste sin cuadro Entonces sos el peón que perdiste Yo tengo el estilo enseguida, voz del rap, sos solo un chiste No podés acotar inteligente Yo me trabo hermano, sos mi esclavo y por eso no sos oponente Por eso enseguida te digo no soy el rey ni el príncipe Solamente soy el inge que te hunde Si puedo hacer que se confunde Mi mente es coherente oponente, no tengo por eso se difunde ¿Querés que se difunda el video de tu vieja? Entonces ni me gusta, enseguida se despeja Acotame inteligente, acotá con algo otra cosa Si vos siempre estás hablando de la chota hermosa ¿Querés que te diga? No soy el justo ¿Querés que te diga el hermano? En realidad yo ahora te cojo Ok, 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 ok Me parece pibito tus rimas no son improvisadas Me parece que esta queda después de pasada Entonces puede ser hablaste de caramelos Si comiste cucumelo Por eso ahora está hablando pavada Ni siquiera sabés lo que decir Lo hago bien tranca, vos sabés que no soy vencí Entonces puede ser que siempre me deslicio Me cojo a tu vieja Necesitamos una cucheta de cuatro pisos ¡Oh! Es la táctica, sí Ajedrez o el peor que la agarran de máquina Entonces puede ser que mi rima a vos siempre se desincera Peor que la agarras de máquina Yo la torre y tu vieja sería la yegua Entonces puede ser que tengo estilo más llevado Sí, así te doy vueltas Como la ajedrez, tu estilo es muy cuadrado Entonces puede ser que me soba la kenny Vamos a ir a una hermano, estamos jugando al tenis ¡Tiempo! ¡Ahhh! Sí, sí Ganaste otra vez Cuidado Tres, dos, uno Cogí a ti monito ¡Tiempo! ¡Ahhh!